Joaquín, esta Joaquín ¿No? ¿Está Joaquín? ¿Está Joaquín? ¡Simpáticamente te voy! Venga, vamos Venga, vamos Venga, ponte Muchísimas Joaquín ¿No? ¿Has salido? Joaquín, Joaquín 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 Joaquín, Joaquín Joaquín Porque acabo de llegar Y llevo casi media hora Y quería Quería ver a Joaquín Mi ídolo Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos